El día que yo me muera, que me diré con la banda Que no se anden con lutitos, que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre, siempre andando de parrada Por eso quiero morirme, paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo y al sol de la balancera Con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida Pa' que curar mis heridas con mi prieta consentida La noche siempre es bonita para empezar la parrada Y amanecer por las calles, paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo y al sol de la balancera Con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera Me gusta pasear la banda por todita la región Me encanta tener amigos que les sobre corazón Y ya con esta me despido, amigos de la parrada Yo solamente les pido Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Y ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos El que alegrara su hogar Lo digo con sentimiento En este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo el pensamiento Constante de amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agradan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti ¡Qué hermoso! Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas Al campo Donde los muertos Reposan ya Busca Las tumbas Y ahí La vida Encontrarás Llevas Llevas Hay flores Muchas verdéneas Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Una canción inolvidable, de muchos años, clásica, saludos a toda la viviendista República Dominicana, Centro, Sudamérica, Asia y África, España. Si vas al campo donde los muertos, reposa ya, busca en las tumbas y ahí la mía encontrarás. Lleva de flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides ni nada más. Le mandé una carta a Esther, dice vivo agradecido del tiempo que me has querido, también te supe querer. Otro amor me ha dejado un cruel dolor, ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué alegría! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buena suerte gran amor, para mí fue lo que fuiste, yo sé bien lo que quisiste, no hay reproche, no hay rencor. ¡Vámonos! Quiero que seas muy feliz, lo deseo de corazón, guardaré yo la experiencia y hasta nunca verán amor. ¡Vámonos! 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 que nos vamos a llevar señora y señor, si lo digo en todas las plazas donde yo me presento, no es nada, venimos sin nada y nos vamos sin nada, así es que no nos creamos mucho, aquí les va esto que lo único que nos vamos a llevar es un puño de tierra y no nos lo llevamos porque nos lo echan encima en el cajón. Cantando voy por la vida, vamos recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño, yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, y yo sé que la vida es corta, y el que no lo quiera creer que se muera, al fin que también la debo, el día que yo me muera, y ustedes también, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo que era, y a muerto voy a llevarme nada, 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 nomás un puño de tierra. El día que yo me muera, y a muerto voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, lo que quieran, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, yo nomás el recuerdo que era, y a muerto voy a llevarme. Dos almas que en el mundo, a mi ha unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos Dios, Por la sangrantería de nuestro inmenso amor, gozábamos la vida como jamás se vio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor sería morir, ni lejos ni distante podremos ya vivir. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor sería morir, ni lejos ni distante podremos ya vivir. Ni lejos ni distante podremos ya vivir. Gracias. 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 Xabela. Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando, yo te digo... ¡Ay, Xabela! ¡Ay, Xabela! Más, después de mi otro árbol, con los otros vacilando, yo te digo... ¡Ay, Xabela! Más, si a mí me hicieras caso, y me dieras un abrazo, te dijera... ¡Ay, Xabela! ¡Ay, Xabela! Más, mi amor, es un fracaso, mejor me doy un balazo, y te digo... ¡Adiós! ¡Adiós, Xabela! ¡Ay, Xabela! ¡Ay, Xabela! ¡Ay, Xabela! ¡Ay, Xabela! ¡Ay, Xabela! ¡Ay, Xabela! Y mis sueños te contemplo y te digo ¡Dos pa' arriba! ¡Ay, chamela! Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella me pena muerde. José Alfredo desde Colombia para ti con todo cariño, ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis... Me cansé de rogarle, me cansé de rogarle. Y mis sueños te quedé en un abismo profundo. Qué dulce. Me cansé de rogarle, me cansé de ver las glechitas. ¡Ay, chamela! Me cansé de rogar Con el viaje No podía despreciarme Era el último brinco Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción Que yo pedí Me están sirviendo ahorita Mi aguardiente Ya va mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí nomás A recordar Que amargas son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga más ¿Quién? La vida La traición Tan conocida Que nos deja Un mal amor ¿Quién no llega A la cantina Exigiendo Su tequila Exigiendo Su canción Me están sirviendo Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Yo Yo que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te amé Sin mentiras Yo Yo que tanto te quise En la unidad José Alfredo José Alfredo Y esta de José Alfredo Que la escribió Cuando estaba Completamente enamorado Pero no le digo El secreto de quién Pero fue uno De sus grandes amores Y esa noche Esa noche Me la cantó Llorando Y yo se la voy a cantar Y ustedes la van a escuchar Se llama Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo sé que puedo ver Un nuevo amanecer De un nuevo día Y yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Paremos de las nubes Tercio Pero Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y así nos vamos Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir Cerca del cielo Si nos dejan Paremos de las nubes Percioso Pero Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan De todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Aplaudan a José Alfredo 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 Gracias. 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 Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar. Por eso ya que te marchas no pienses en regresar. Que no te sigo adorando ya me cansé de llorar. Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar. De ti mi amor y mi vida. Que fueras carta jugada que no se puede apostar. Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar. Gracias. 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 ¿QUién te creéas? ¿Quién te creéas? ¡Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Verdad a ellos? Que se los digo Que sólo el cielo será testigo Este es el verso en el que siempre me obliga el público a que se los deje para que ustedes lo terminen ahí les va pero se veían tan una sola vez porque no lo voy a repetir. Soy de puro Zacatecas, donde habitan cuatro leones, soy amigo de los hombres y azoté de los entrones. Verdad de Dios, que se los digo que solo el cielo será testigo. Ay, chivos achivatados, hijos del chivito aquel, ya mataron a tu papa, pero quedan muchos hijos de él. Verdad de Dios, que se los digo que solo el cielo será testigo. ¡Suscríbete al canal!